Y en el año 1981 me metí en política solo por dos motivos. Porque quiero mucho a mi tierra y no me daba la gana verla con un yugo doblegada, tanto por los pistoleros de ETA, que todos los días convertían esta bendita tierra en una hoguera de barricadas, en un charco de sangre, y también porque no me daba la gana, segundo motivo, la forma de actuar de un pistolero verbal, que es el señor Arzayuz. De esta forma ha respondido hoy Gregorio Ordóñez a las referencias realizadas ayer por Xavier Arzayuz sobre el pasado fascista del dirigente popular. Ordóñez también ha manifestado que el PNV no puede ser leal ni con la Constitución española, ni con nada que no esté al servicio del partido. Respecto a la no asistencia del Indacaría al Senado, el dirigente del PP ha señalado que con esta actitud Ardanza deja de lado los intereses de los vascos. Gregorio Ordóñez ha realizado estas manifestaciones en la presentación de la candidatura que su partido va a presentar en Guipúzcoa, candidatura que está encabezada por él mismo.